Santa Grecia, PNC, mentiras y patrañas Por supuesto, hablarte un poco de mi vida, eso es lo que yo siempre pretendo Aunque yo en esto no tenga el mejor dialecto Hablarte del más grande de todos es mi mayor proyecto Por eso en el transcurso del día ya me inspira y yo pienso Para si yo convertíme en su instrumento, para si yo convertíme en su instrumento Y que a través de mi rostro te puede reflejar como uno de los vidrios más pulidos Así él me dijo que yo iba a brillar, que yo iba a brillar Para que en mí vieran todas las grandes cosas que él puede lograr Piénsalo antes de seguir igual, si no a los que amas vas a lastimar Por no querer comportarte, aunque cuando lo empieces a hacer Muchos de ti solo van a querer burlarse Es bien sí, pero eso no te tiene que importar Porque la sagrada palabra dice que los que aman a Dios jamás iban a humillar Jamás iban a avergonzar Santa Grecia siempre agradeciendo A todos los que para mí han estado ahí Aunque más de una vez yo caí Les sigo agradeciendo A todos mis compitas que cada vez que yo me desvanecí Me levantaban aunque siempre he sabido Que solo Dios me podría dar la salida La salida, yo lo sabía Pero muchas veces solo hacíamos lo que el enemigo quería Lo que el enemigo quería Que en la calle te perdieras Que en un valle de huecos secos tú vivieras Y mientras pasa el tiempo en él la sufre como el ardieras Y tu alma se perdiera Es que como sin que te des cuenta Lo pone todo en bandeja de oro y de plata Para que tú caigas en su trampa Y tú no te imaginas que sus mentiras son tan envolventes Como la tela de una araña Y mientras pasa el tiempo a ti más te engaña Viviendo en un mundo de mentiras y patrañas Viviendo en un mundo de mentiras y patrañas Pensando que lo bueno es lo malo y que lo malo es lo bueno Por eso nunca te darás cuenta Que en algunas de sus letras y canciones te inyectan el veneno ¡Gracias! ¡Gracias!